Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. El camino que ilumina la luz divina de la cruz de nuestro Señor Jesucristo es un camino poco transitado, es un camino estrecho, es un camino rodeado de oscuridad, es un camino largo, es un camino difícil, es un camino duro por nuestra naturaleza imperfecta, por nuestra naturaleza pecadora. Pero todos lo podemos recorrer, que es lo que nos revela nuestro Señor Jesucristo en este profundísimo pasaje del Evangelio de San Mateo, que es la mies es mucha. Todos lo podemos recorrer con ayuda. Todos hemos tenido ayuda para poder ver, reconocer la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y todos la tenemos y entre todos nos ayudamos a cosechar esta luz divina para seguir cada día el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos revela que es Dios Padre, quien va con su misericordia a iluminada a iluminada a iluminar el corazón de las personas. Vamos a pedir por eso, por todos los hermanos y hermanas en la fe que están en oscuridad, perdidos entre la multitud del mundo de la carne del demonio, perdidos como ovejas sin pastor, como ovejas desamparadas en medio de manadas de lobos, para que encuentren la luz que les lleve de nuevo al camino y puedan salir de la tiniebla. Vamos a pedirlo porque nuestro Señor Jesucristo nos pide eso, nos pide que recemos por todos ellos, como Él hace por todos nosotros y en su vida material hizo sin descanso recorriendo todas las ciudades y aldeas. Vamos a leer y reflexionar con la reflexión de nuestro hermano la fe. La mies es mucha, Mateo 9, 35, 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Rogate ergo dominum mesis ut eitia operarius in meses suan. Rogad pues al Señor de la mies, para que mande trabajadores a su mies. Y estamos en la reflexión de nuestro hermano la fe. La voluntad de Dios es que todos se salven y vengan en conocimiento de la verdad. Y Cristo nos pide que roguemos a Dios Padre para que muchos seamos trabajadores en esta misión, la de dar a conocer la verdad, el evangelio, y por medio de la fe en Cristo Jesús, se produzcan milagros de todo tipo si es su voluntad. Sanación corporal y espiritual, mejor económica, reconciliación, etc. El proceso para que esto ocurra es primero estar en Cristo, ser uno con Cristo, o al menos buscarle y llamarle y después viene el milagro. Pero no buscar a Cristo para que ocurra el milagro, que me resuelva el problema, sino porque buscamos la verdad. Y al buscar la verdad nos vamos a encontrar con Cristo y con la realidad del mundo espiritual que a veces se deja ver en el mundo material produciendo los milagros. Pedimos a Cristo ser trabajadores suyos hasta que todos se salven y vengan a conocer la verdad. Amén. Vamos a pedir hermanos y hermanas de la fe por todos los hermanos que están perdidos en la oscuridad, que se perdieron, que seguían el camino y se perdieron. Por los que nunca siguieron el camino y están perdidos para que encuentren el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por todas las personas que sufren enfermedad, para que no les nuble la tiniebla, para que no pierdan la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por todos nosotros, para que sigamos día a día peleando espiritual y materialmente por ser un poco más dignos de Dios Padre, de Dios Hijo por nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios, que es el motor, el motor de la creación. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca dragón sit mi lux. Amén.